Entonces, ahí va secando y vemos que no se pega el blanco en la malla. No se está cubriendo todo. No se está cubriendo todo el diseño. Se da cuenta que uno tiene que estar ahí, es así. Eso no lo puede reemplazar la máquina. Se está cubriendo que se empinte todo. Se está cubriendo que se está cubriendo. Se está cubriendo que se está cubriendo. Se está cubriendo que se está cubriendo. Y el orden también de los colores también es muy importante. Disculpe. Dale, dale. Disculpe. 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 Yo tengo que estar cubriendo. Gracias. 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 Ya les forman. Seis grasos, la tensadora también.